Pues ya ves, ayer me pasé todo el día con el Che, noté por aquí. Bueno, ya no lo sabía. Esto está bien, estoy jodido, estoy jodido. ¿Pero qué pasa? Se me ha roto la mina del lápiz. ¿Sabes lo que eso significa? Juan Carlos, por favor, te has vuelto loco. Sácale punto y ya está. Tú no lo entiendes. Mira, si quieres me lo explicas, pero tú mejor que nadie necesitas tranquilizarte. Pero aquel, que anoche me le dieron el futuro. Pero si tú no crees en esas cosas. Y sigo sin creer, pero la adivina me dijo que pasaría esto. Bueno, a ver, que se te rompa la mina de un lápiz tampoco es tan raro. Habrá sido casualidad seguro. Tienes razón, tienes razón. ¿Las casualidades suceden? Sí, como cuando tú consigues ligar, por ejemplo. Tranquilo, solo se ha fundido la bombilla. La adivinata me predijo eso. ¿Me estás tomando el pelo? No, 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 lo tengo todo aquí, mira. Mira. Se te romperá la mina del lápiz. Se fundirá una bombilla. Recibirás una visita indeseada. Raquel te besará. Vale, yo no pienso besarte. Ni se te ocurra besarme, ¿eh? ¿Perdona que tienen de malo mis besos? No tengo ninguna intención de que se cumpla nada de lo que pone aquí. Has leído la última línea, mírala, mírala. Morirás. ¿Quién es? Que no soy indeseable, que no soy indeseable. Es Ramón. ¿Ramón? Bueno, entonces no es para tanto. Dirle que pase. Pero si no le soportas. Se está cumpliendo todo. No, 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 no. Joder, 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 joder. ¡Joder! Oye, mira, que Juan Carlos no está, ¿eh? Ya le digo yo que te llamen. Seguro que no está. Pero si tiene el coche aquí aparcado. ¡Se ha ido un globo! Tengo el corazón a mil por ahora. Esto no me puede estar pasando. Tranquilízate, por favor, que con tu historial cardíaco, si te pones más nervioso va a ser peor. No, 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 no. Se está cumpliendo todo en el orden que está escrito. Si no me besas no moriré, así que déjate de mí, por favor. Vale, juro que no voy a besarte, pero tranquilízate, por favor. ¡Te pillé! ¿Pero qué haces, gilipollas? ¡Llama a una ambulancia! ¡Joder! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!